Con una leve ocupación en cuanto a servicios turísticos náuticos, los integrantes de la cooperativa turística Mar Caribe se mantuvieron durante septiembre, octubre y noviembre con al menos el 25% de trabajo, lo que volvió más difícil su situación económica doméstica, precisó José Gómez Burgos, secretario general de la cooperativa turística. Cuando el cambio de estación en septiembre, pues son meses que son de baja ocupación, o sea, bajas rentas, baja todo. Entonces, septiembre y octubre prácticamente nos la llevamos sin nada. Nos salió precisamente la temporada de captura, que el 60% del personal fue transferido para otras actividades. Pero la atención al turista fue muy baja, 15, 20 por allá, los fines de semana se alargaba un poquito y se notaba un leve repunte. Pero hasta ahí. Ahora, ahorita en este mes que concluyó noviembre y iniciamos diciembre, estaremos ahorita entre 15, 20 por allá. Como muchos otros prestadores de servicios turísticos, Gómez Burgos la apuesta a la temporada alta navideña y precisa que en año nuevo podrán reponerse de la falta de trabajo de la mayor parte de este 2019. Desde luego que antes de concluye el año, sí esperamos que nos vaya mejor después del día 20, cuando la gente arriba del destino. Y el personal también retorna a sus actividades habituales. Ya están. Las fechas de captura ya se reducen en 15 de diciembre, ya es otro tipo de técnica la que ocupamos, ya no es la tradicional corredo o cierre, las embarcaciones menores. Entonces ya viene escamo mayor y eso hace que el personal obtenga más kilos con menos esfuerzo, con menos horas de trabajo. Y entonces esperamos un 2019, un fin de año nuevo. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.